impresionante y sí que pescadores brasileños se fueron a la posada caracara en la zona de san lázaro si en la zona del departamento de concepción ellos son pescadores deportivos y sacaron dos manguro gigantes enormes mira lo que es esto podemos escuchar un poquito esto tiene audio impresionante el manguro es una pieza muy importante y también forma parte de la pesca deportiva de cuántos kilos según dice tiene 40 kilos uno de los ejemplares pero estaba escuchando el audio y decía 70 podemos escuchar el audio yo tengo que volver a pescar más veces aquí vamos pegar más peixes de se deus quiser né parabéns ay 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 y esta bichão linda y el otro tiene agua sí también espera ahí ahí está saliendo oh mi amigo aquí el frank y el rafael está soltando un día uno de 70 kilos un número uno java yo ahí veo ya hubo y bueno bien vinieron a pescar y lo dejaron vivo para que bueno pueda reproducirse en la zona de san lázaro me estaban diciendo hay muy buena pesca pero esto es impresionante no sé si a mí me gusta mucho la pesca con mi hijo vamos de pesca tu hijo también creo que carlos le gusta mucho la pesca y es un lindo deporte pero este bebé hermoso no sé si me sale es muy preciada la carne carlos y tiene una forma muy particular para su faenamiento pero esto dejaron ir otra le dejaron ir tiene la sangre roja lo que sale impresionante bueno es muy preciados muy bien en san lázaro